Muy buenas, hoy estamos aquí, hemos venido hasta la cocina para cocinar una cosa fuera de órbita. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ponernos el delantal y esto tiene que ser o bien en cazuela o en sartén. Esta semana hemos recibido, estas son las que nos quedan, esta que pone aquí que no es momento para experimentos, que lo pienses bien, luego está esta otra que nos tenemos que gobernar, también que Cataluña sí que se puede y muchas más que ya han ido a la basura. Entonces, entre todas estas no vamos a hacer ningún experimento, como pone esto de aquí. La misión es cómo confeccionar, cómo guisarnos nuestro voto para este domingo y ya ir con la papeleta metida en un sobre de estos. Porque, a ver, ya que tiran tanto dinero, pues lo aprovecharemos de la siguiente forma. Podemos coger o esta, o esa, o esa, o esa, o esa, es igual, una de tantas. Eso sí, necesitaremos el sobre. Utensilios que nos hacen falta. Una papeleta. Ahora, cogeremos esta misma. ¿Qué utensilios más nos falta? Vamos a verlo. Os invito. Lo que necesitaremos es básicamente esto. Un váter. Seguidamente, lo que tenemos que hacer es sentarnos y defecar en él. Hacemos un poquito de fuerza. Lo hace falta mucho más. Sepáis que, con un poquito que hagamos, ya no sirve. A ver, cogemos la papeleta y la haremos así. Esto ya la podemos introducir en el sobre. ¿Por qué hacemos esto? Porque para mí, todos los políticos nos roban y son todos unos mierdas. Si ponemos escrito que sois todos unos mierdas, no se llega a leer. De esta forma entenderán que esto es una mierda. Cuento con tu voto, el voto mierda, para el próximo domingo. Ah, y otra cosa que tenemos que recordar. Para que el voto mierda. Tenemos aquí un plan con todos sus objetivos. No nos olvidemos, no nos olvidemos de meter otro voto. Que sea roto. Para que de esta otra forma, el voto, el voto mierda, nunca pueda llegar a ser cortado. Y ahora lo tenemos aquí, dispuesto para el domingo. Arriba la planta, lo despide Piracate. Y ahora, lo tenemos aquí. Quinto Tuve ¡Suscríbete al canal!